2.280 metros La plaza de Cachi Aqueles museos Mucherías seguidas La plaza de Cachi La plaza de Cachi La plaza de Cachi La plaza de Cachi Sus construcciones típicamente coloniales La principal de Cachi Y este que está al costado Es el museo antropológico de Cachi La plaza de Cachi La plaza de Cachi Acá también se encuentra la FM 104.7 La única radio de Cadecachi La plaza de Cachi La plaza de Cachi La plaza de Cachi La plaza La plaza de Cachi Gracias. 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 ¿Está caliente, no? Sí. ¿No? Un pico de helado. Helado Cachi. Esta es la placita de Cachi. El edificio de la municipalidad. Y los almacenes. Esta detrás es el jardín de infantes y la escuela primaria acá en la ciudad de Carchi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.